Puro Chile Y tu campo de flores montadas, es la copia feliz de Leré Mágrifosa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo se baña, te promete fútbol Y ese mar que tranquilo se baña, te promete fútbol Dulce patria recibe los monos Con que Chile sus aras duró Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión Mágrifosa de San José